de San Carlos, los delincuentes atacaron esta familia por segunda vez en menos de un año. Esta violenta acción de los antisociales se dio cerca de las 7 de la noche en la comunidad de Las Delicias. Los delincuentes llegaron al lugar en un vehículo Hyundai Jackson color blanco. A su eso amenazaron a tres menores y dos mujeres que se encontraban en ese momento en el sitio. Estos sujetos estuvieron en el lugar unos cinco minutos y lograron llevarse, según señaló el OIJ, dos mil dólares y unos dos millones y medio de colones en joyas. Esos delincuentes no causaron daños en la vivienda ni a las personas y pese a que la policía realizó un operativo amplio por la zona, no lograron detenerlos. Hace un año esta misma vivienda fue asaltada. En esa ocasión los delincuentes se llevaron unos 15 millones de colones. El OIJ de San Carlos registra la denuncia de 24 robos a viviendas este año. Hace unas semanas detuvieron a una banda originaria de Alajuela, la cual llegaba a sustraer a viviendas, principalmente vehículos e incluso camiones.